Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos a las puertas de las semifinales de la Copa América. Tenemos dos grandes partidos, Argentina vs. Canadá y tenemos Colombia vs. Uruguay. Realmente hay una expectativa enorme sobre estos dos encuentros y sobre la final que se va a disputar el domingo. Mientras tanto, en la Eurocopa también está súper linda. Va a haber dos grandes encuentros, España vs. Francia y también Países Bajos vs. Inglaterra. Así que ahí en los comentarios rápidamente contame cuál es la final que te gustaría ver en la Copa América y cuáles son tus equipos favoritos también para la Eurocopa. Bueno, para mí, por supuesto, me encantaría una final Argentina vs. Uruguay. Me encantaría. Y en la Eurocopa me encantaría un España vs. Países Bajos. Me encantaría que España pase y también, por supuesto, Inglaterra que dé fuera. Pero bueno, vamos a ver qué pasa este martes y este miércoles con estos dos grandes partidos. En Uruguay también la expectativa es máxima porque han dejado afuera a Brasil, una de las grandes candidatas de siempre. Y ahora se van a enfrentar a otra gran candidata que es Colombia, que tiene muy buen fútbol. Está demostrando día a día que realmente es un equipazo con un James estelar. Y vamos a ver qué sucede en este gran partido que para muchos es una final anticipada entre Colombia vs. Uruguay. Incluso los relatores uruguayos dicen, miren este gran partido, todo el mundo pone sus ojos en Colombia, en Uruguay. Los dos equipos que mejor fútbol han hecho. Y también dice el periodista uruguayo, en este caso Sergio Gorsi, de Sport 890, que Uruguay tiene que celebrar estar entre las cuatro mejores. Pero ahí le tiró un palito a Argentina diciendo que Argentina todavía no tiene nada que celebrar. Es lo que yo entendí. A ver, escuchemos el comentario de este relator uruguayo en la previa de las semifinales que se vienen. Copa América, Eurocopa, realmente va a estar muy lindo. Fútbol a pleno este martes y miércoles. Ya estamos en semifinales. Me encanta. Me encanta que quienes creen que no se puede festejar un cuarto puesto en un mundial, pongan que estar entre los cuatro mejores de América es fantástico. Y lo es por el rival. Porque claro, si nos hubiese tocado una semifinal con Canadá, ¿cuánto rato podemos festejar? Si nos tocara con Ecuador o con Canadá. Pero nos tocó con Brasil, papá. Nos tocó con Brasil. Qué error que cometió el futbolista brasileño que se metió con Uruguay. Se metió, dijo ahí cosas. Se le contestó como me gusta a mí, en la cancha. Se le contestó en la cancha primero y después Luis Suárez liquidó el partido después. Estuvo hermoso. Estuvo lindo. Siempre lindo ganar de Brasil. Poner las cosas en su lugar. Y ahora Uruguay espera a Colombia. Rival dificilísimo si los hay. Aquí en la Copa se habla de Colombia y de Uruguay. De Uruguay y de Colombia. Porque Argentina, por más campeón del mundo que es, y lo difícil, yo entiendo. Miren que yo entiendo lo de Argentina. Es muy difícil mantener un nivel de campeón de América y del mundo. Cualquier cosa que hagas va a ser menos que el día que fuiste campeón de América y del mundo. O sea que eso es algo que nos ha pasado a nosotros más de una vez y que le pasa ahora a Argentina. Pero todo el mundo habla de Colombia. Todo el mundo habla de Uruguay. Y mientras Argentina jugará con Canadá, nosotros nos enfrentaremos. Sin duda el hecho de que Canadá esté entre los cuatro mejores en algún punto, le baja un poquito el precio a estar en semifinales. Pero bueno, se armó un fixture con todos los buenos de un lado y Argentina y los que rajen del otro. Y así hay que hacer este campeonato que está entrando ya en la cuenta regresiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!